A la derecha Moreno, aquí se viene Marceline, por el otro lado va Laucha, acompaña también Sánchez, allí viene el centro de Moreno, viene para Laucha, está el primero, Laucha! Arriba, se mueve Rubén, se mueve San Pedro, el centro viene pasado, Andrada va arriba, quedó a mitad de camino, cabezaza!